Resaltan labor de profesores que pese al paro nacional siguen dando clases para no afectar a los alumnos. El director de educación en el municipio, Luis Felipe Tello Hernández, indicó que el alcalde, junto con diversas autoridades educativas, han realizado visitas a las escuelas que no suspendieron clases por el paro de labores que se dio a nivel nacional, lo cual es algo muy importante para evitar que los alumnos pierdan tiempo valioso en el actual ciclo escolar 2013-2014. Es prioridad del presidente municipal ver que todas las escuelas estén trabajando. Sabemos que este es un problema a nivel nacional, estatal y municipal. En lo que le compete al presidente municipal, pues él está yendo a las escuelas a felicitar a aquellos maestros que sí están dedicados a trabajar y muy dedicados a la educación. Entonces, el día de ayer visitamos la escuela Emiliano Zapata. Estuvimos acompañados por la secretaria de Educación, representante acá, la ingeniera Vanessa, al presidente de la sociedad de padres de familia, un servidor, y los supervisores de las diferentes zonas escolares de primarias. Entonces, la única postura que tiene el presidente municipal es de ir a las escuelas que sí están laborando y felicitar a esos maestros comprometidos con la educación. El funcionario comentó que como municipio no tienen la facultad de intervenir o negociar con los maestros que están en paro de labores y manifestándose, por lo que su tarea se limita únicamente a coordinarse con la Secretaría de Educación y Cultura para verificar en qué planteles se siguen impartiendo clases y así apoyarlos en todo lo que necesiten para atender a los escolapios. No está dentro de facultades porque nosotros, lo que es la parte de la dirección de educación, es nada más un enlace con el municipio. Ahí nosotros no tenemos injerencia prácticamente dentro de las escuelas. La persona facultada para hacerlo es la ingeniera Vanessa Gracia. El director de educación lamentó la postura de los maestros que han decidido abandonar las aulas para irse al paro de labores, ya que consideró que todo el tiempo que se pierde nunca podrá ser recuperado, por lo que la afectación para los alumnos será muy grave al final de este ciclo escolar. Siempre es bueno manifestarse, pero sin afectar a terceros. Sabemos de antemano que están peleando algo que no está dentro de la facultad del municipio y sí están afectando a todos los alumnos. Realmente lo que nosotros vemos a simple vista o recomendamos a los maestros es de que pueden manifestarse, pero que deben de asistir a las únicas personas que están perjudicando a los niños. Y aunque digan ellos de que se va a recuperar durante horas de trabajo laborales, es mentira, no se recupera, porque el niño está establecido que debe de tener cuatro a cinco horas de estudio, porque hasta ahí llega la capacidad del alumno. Si nosotros le damos una hora más, en lugar de ayudarlo lo estamos perjudicando. La educación, la pérdida de clases, no se recupera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.